Este domingo, en esta semana, el documental Pedro Joaquín Chamorro, Ayer y Hoy, un homenaje a la memoria del héroe nacional. La prensa para Pedro era su vida, su vida no para beneficio de él propio, sino para beneficio del pueblo de los nicaragüenses. La trayectoria del periodista y su lucha contra la corrupción. Nos unió mucho desde el principio también con actitud de rebeldía, rebeldía política contra el congresismo. Un asesinato que cambió la historia de Nicaragua. La muerte de Pedro Joaquín fue una conmoción nacional. Afectó a todo el país, no solo nacional, sino internacionalmente. Y además, el legado de Pedro Joaquín Chamorro y la vigencia de su diario democrático. Que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience. ¡Nicaragua volverá a ser república! Acompáñenos en esta semana, el domingo a las 8 de la noche, por Canal 12.